a José Luis del Palacio, fundador de Decrypto. ¿Cómo te vas, José Luis? Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes de Gineadoras TV. Qué grande, muchas gracias. Y bueno, ya fuera del aire estuvimos hablando que nos pone muy contentos saber que ya estuvieron, como vos decías, desde los inicios, en el 2021, estuvimos con uno de los socios y bueno, ahora tenerte a vos, vos estás más abocado a la parte PyME y a soluciones para PyME desde el punto de vista cripto, que también está buenísimo, ahora nos vas a contar. Pero bueno, como te digo, siempre las puertas están abiertas y acá vienen empresarios, los número uno, como vos, como tu socio, obviamente, como todos los que aparecen y nos ayudan a seguir dando herramientas acá al ecosistema PyME y emprendedores y empresarial. Así que vos contame cómo vas, cómo fueron estos años y bueno, obviamente vamos a, si querés, una pequeña, porque ya la gente se conoce mucho de cripto, pero bueno, contanos para el que todavía no lo conoce qué es de cripto, así ya estamos todos alineados. A ver, de cripto nace en el 2019 por una necesidad del mercado local, que era el mundo cripto y el mundo financiero tradicional estaban totalmente separados, eran, además, eran casi enemigos, te diría, estabas en uno o estabas en el otro. Yo vengo del mercado financiero tradicional y del mundo de la tecnología, entonces con toda esa experiencia quería unir los dos mundos en ese momento. Y bueno, creamos de cripto junto con Iván, que bueno, estuvo en este programa ya hace un tiempo. Y bueno, en abril del 2019 lanzamos la primera versión, que solo se podía comprar Bitcoin, era como la moneda del momento, no había otra como las monedas estables o otras como ahora. Y la versión completa la lanzamos en abril del 2020, el 13 de abril. Te podés imaginar que era en medio de la pandemia, no sabíamos cómo iba a salir, porque una pandemia no estaba en el Roma, por supuesto que no estaba en ningún lado. Y bueno, por suerte, ese incidente, que obviamente fue malo para la mayoría de la humanidad, para el mundo tecnológico aceleró mucho los tiempos de adopción, todo lo que son cobros, pagos, digitalización de productos para pymes, para usuarios. Lo que fue la pandemia empujó todo porque te obligaba a hacer esto. Además, inclusive este programa en ese momento por ahí no lo tenías pensado, o sí, y gracias a eso hoy todo el mundo usa Zoom, usa Meet. Claro, te aclaro, en Comedios, la radio es una AM que la escuchás en el auto, o sea, en tu casa, en una radio, qué sé yo, tiene un estudio hermoso, está ahí cerca del Obelisco, pero yo estoy en Pilar, imagínate que la plataforma, tiene una consola digital buenísima que podés ver Zoom en ella, y bueno, obviamente nunca más volví al estudio, ¿no? Me odian por eso, los dueños de la radio me dicen siempre, todo eso es producto de la pandemia, ¿o no? No, no, claro, le echamos la culpa a la pandemia, no que Juan es cómodo y ni loco quiere volver al centro. No, los cambios de hábitos fueron tremendos, aunque la gente hoy lo tome muy natural, fueron tremendos, y bueno, uno de los grandes cambios fue la digitalización de los cobros, pagos de un montón de procesos internos, tanto de las personas como de las empresas. Las criptomonedas en el año 2020 tuvieron un boom enorme de cripto cuando tiene su primera versión completa, el 13 de abril del 2020, que todo un miedo era por este coso, y bueno, salió todo muy bien, la verdad tuvimos un montón de usuarios, un montón de clientes, y nada, al día de hoy seguimos trabajando muy bien con el tema cripto, ¿no? Ahora, en el medio pasaron un montón de cosas y el mercado cambió muchísimo, ¿no? Después de las restricciones, en el año 2021, que se empezó a volver un poco a la normalidad, si bien hay cosas que quedaron, se siguieron avanzando con el tema de digitalización, tanto en el 2021 como en el 2022, y ahora llegó el momento de que el mercado se está transformando a un mercado mucho más sólido, mucho más estable, ¿no? En el 2020 las empresas usaban cripto porque no les quedaba otra, entonces nada, te llamaban y tenían que hacer pagos, cobros, con todo el miedo del mundo, pero a partir de esa experiencia y con los buenos resultados, hoy lo que buscan es tener un exchange solvente, y que tenga ya muchos años en el mercado, y a la vez un marco regulatorio que le dé tranquilidad por temas tanto fiscales como temas jurídicos, que no tengamos el día de mañana ningún problema con el Banco Central, con la FI, bueno, con todos los organismos que nos controlan, ¿no? Entonces, si uno mira las criptomonedas a nivel global, hoy tenés un marco regulatorio mucho más estable que lo que tenías antes, ¿no? Ya no está la duda si Bitcoin va a seguir funcionando o no dentro de algunos años. Eso ya está en las leyes de varios países del mundo, de países grandes como Europa, con su ley Mica. En Argentina está la CNB también ahora haciendo lo suyo, vamos a ver cómo sale, porque Argentina siempre tiene sus cosas. Yo soy partidario de que la seguridad tanto de las empresas como la seguridad de los usuarios es compatible con la innovación, por lo cual esperemos que la ley sea lo suficientemente buena para que los usuarios se queden tranquilos si hay algún problema con alguno de los exchanges, pero lo suficientemente libre para que nos dejen seguir innovando, digamos, ¿no? Claro, porque si no te atan las manos, no podés avanzar y se estancan los proyectos, y ahí es cuando caen los proyectos justamente. Y ahí es cuando caen o se van del país, ya hay varias empresas de crédito activo que están analizando yéndose si hay algún problema, ¿no? Que no es el caso nuestro, nosotros tenemos un buen diálogo con la CNB, con el Banco Central y compañía, somos parte de la Cámara Fintech, y creemos que van a sacar algo un poco más acorde, ¿no? Veremos. Hace poco entrevistamos a alguien y tenemos justamente acá el columnista Diego Núñez que siempre habla del tema legales cripto, y creo que nos había comentado que había salido una regulación donde antes podías comprar a través de Mercado Pago, y hay un par que los regularon como para que no puedas comprar más o no puedas interferir en el mundo de las criptomonedas, a Mercado Pago y a otros, entonces es como que eso te genera un par de movimientos desestabilizadores hasta que después volvés a confiar, pero bueno, no es un tema de la moneda, sino que es un tema nuestro, de nuestras regulaciones como país. Más regulaciones. Yo lo que espero que sea como, no sé, que se copien de Brasil, por ejemplo. En Brasil ya hay un marco de regulación enorme, inclusive el Banco Central emite una cripto ahora, o sea, te da la libertad de hacer proyectos donde vos querés, o sea, está muy bueno. Bueno, esperemos que sigamos con ese camino, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sale. Y en la parte de que el cripto hoy nos estamos orientando hacia ese camino, hoy sabemos que una regulación va a venir, sabemos que eso le va a dar tranquilidad a muchas empresas que antes tenían dudas con los criptoactivos y esas cosas, por lo cual estamos yendo a un camino no de usar las criptomonedas como un medio de especulación. A ver, no usar las criptomonedas como decirte, en vez de ir al MEP, vení con nosotros. Esa no es la idea, si bien obviamente que lo podés hacer, nadie te va a echar, podés comprar criptomonedas, cualquier empresa, cualquier persona puede comprar una moneda que esté atada con el dólar, o puede comprar un Bitcoin para intentar ganar dinero con una revaluación. Pero a la vez le queremos dar una pata adicional que no le está dando a nadie hoy, a las empresas en particular, que es resolver temas de tesorerías internas, o sea, problemas en los flujos, problemas en las coberturas. Hoy si a una empresa yo le digo, che, con todos estos pesos, compra USDT, va a decir, sí, me dolarizo, pero me quedo sin caja. No es algo suficiente. Las pymes argentinas no les sobra la plata, seamos sinceros. O sea, quieren cubrirse, pero necesitan la plata como capital de trabajo. La liquidez determinada que necesita, o sea, si hay un sobrante de caja, puede ser para jugar con ese sobrante, con un bono de entrada y salida rápida cuatro o cinco días, pero la plata la necesitas ahí ya. Claro, o si no tienen problemas con pagos postdatados, o sea, los que son que les quieren dar cheques y después, o sea, el clásico argentino es que vos te financiás con tu proveedor. Vos le querés dar un cheque a 30 días, 60 días, mientras lo vendés en el camino, entonces nada, te cubrís con mercadería, ¿no? Nosotros diseñamos productos para que podés cubrir estos cheques. Imaginate vos una pyme que viene, vos vendés una notebook a 30 días, a 60 días. Son productos importados. ¿Qué precio le tenés que poner a 60 días? O lo tenés que matar, o le tenés que decir, no te vendo. Claro. Son las dos cosas. Entonces, vos podés usar criptomonedas de la parte no de contados, sino de derivados, digamos, derivados de criptomonedas que están atadas con el dólar, para poder cubrir flujos que no se hicieron efectivos, como los cheques, por ejemplo. Vos querés cubrir un cheque a 30 días o a 60 días, lo podés hacer con un derivado, al igual que en el mundo regulado, lo hacés con Profex, que es el clásico dólar futuro, ¿no? Si bien hoy le dio un golpe tremendo con las medidas ahí que sacó Masa. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ahí te iba a decir, justamente, ¿no? No es el mejor día para el ejemplo. No, bueno, en un mercado civilizado, vamos a poner, y en un país civilizado funcionaría bien. Profex funcionaría bien. En Argentina tienen estos problemas, pero son problemas de gobierno, básicamente. Pero esos problemas, vos en el mundo cripto no los tenés. Claro, bueno, y ahí lanzaron ustedes un producto, ¿no? El producto estrella inédito, como le decimos cuando estaba leyendo de ustedes. Nosotros lanzamos un producto nuevo, novedoso, lo creamos nosotros, lo desarrollamos nosotros, que se llama MD3. MD3 es un mercado de derivados, para el que no, o para el que es muy técnico, es un derivado de tipo swap, no es un contrato a futuro, o sea, no tiene una fecha de vencimiento. Los contratos a futuro son mercados a término, digamos, vencen un día específico. Esto es un contrato derivado que no vence nunca, entonces es como si fuera un spot, digamos, ¿no? La diferencia es que no vence, pero al fin y al cabo es lo mismo. Actúa de la misma forma, pero no vence. Claro, por lo cual vos podés comprar dólares en forma anticipada hasta 10 veces tu capital. Si vos querés cubrir una caja de 10.000 dólares, por decirte algo, tenés que poner como garantía 1.000 nada más. No tenés que poner los 10.000. Por lo cual te permite cobrar flujos que no cobraste, flujos que tenés en la caja. O podés vender en cuotas sabiendo que el día 30 o el día 60 vas a tener los mismos dólares que hoy. No importa que el dólar se te dispare a 600 o a 700, no tenés problema, vas a tener los mismos dólares. Cuando digo dólares me estoy refiriendo a dólares digitales, ¿no? Claro, el USDT, sí, exactamente. Exactamente. Entonces nada, este producto permite cubrir dólares libres, que en el mercado financiero tradicional no lo puedes hacer por temas regulatorios, digamos, porque va todo al oficial. Y a la vez te permite mejorar tu caja interna, que son las coberturas. Estamos a muy pocos días de las PASO, digamos, y estamos a muy pocos meses de las selecciones, donde nada, siempre va a haber volatilidad. Esto es Argentina, es así. Entonces, imagínate tu PyME que pueda vender 0.30 o 60 y la competencia tuya no. Y para vos es una ventaja. Sí, sí. No, aparte, está resguardado sin problemas y atado al dólar. O sea que a la variación. No solo atado, sino a la variación del dólar también. Entonces vos estás cubierto y con una garantía de un 10%. Sí, sí, exactamente. Con lo cual, nada, es una ventaja para las empresas. También siempre me preguntan quién está del otro lado. Y del otro lado, en todo mercado como este, es la gente que hace tasa de interés, ¿no? Si yo tengo de un lado una cobertura, que es una persona que me está comprando 10 veces lo que puede comprar, digamos, o lo que deja en garantía, del otro lado va a haber alguien que le presta eso, ¿no? Y ese préstamo es un préstamo en pesos, al fin y al cabo, que va a tener una tasa de interés. Entonces, nosotros lo que creamos es un mercado de márgenes y garantías, donde un usuario le paga al otro. Uno hace tasa de interés y el otro gana con el dólar cuando sube, ¿no? Cuando se plancha, hace tasa. ¿Y hay inversores? ¿Ustedes para esas cosas buscan inversores constantemente? Nosotros tenemos la plataforma en línea donde lo que hacemos es tener un equipo comercial que lo que sale a explicarles a las pymes, ¿no? Las pymes argentinas no todas tienen un gerente tesorero que estudió mucho. Entonces, uno tiene que explicarle cómo funciona. Tiene que explicarle primero lo que resuelve. Y una vez que le explicas lo que resuelve, cómo funciona, para que se quede tranquilo. Que si pase algo, realmente le van a cumplir, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Sabes qué? Estaría buenísimo si vos podés, a ver, decir, darnos un ejemplo pyme, o sea, hasta numérico, de algo, no sé, con números redondos, de 10.000, de 1.000, lo que vos quieras decir. 10.000 dólares, tal operación. Y antes no lo podías vender a 30, 60 o 90. Ahora sí, hacerlo corto, así, relajado, pero que lo entienda, como dice la gente, que lo entienda mi mamá, y está buenísimo, así lo entienden todos, y esto ya queda grabado. Bueno, supongamos que vos tenés una pyme que le vende a otras empresas, que hace business to business, digamos, y tenés ventas por, no sé, por 12.000 dólares. Vamos a poner un típico ejemplo de un proveedor que le compras una cierta mercadería. Normalmente esos proveedores tienen dos listas, una lista donde te das 0, 30, 60, y una lista donde vos le das un cheque al día, o le das una transferencia, que te hacen una especie de descuento. Entonces, supongamos que vamos al caso de pagar en tres cuotas, que siempre precisamos pedal, lo que se llama el pedal en Argentina. A vos te van a dar un cheque al contado, un cheque a 30, y un cheque a 60. El cheque al contado lo vas a depositar en tu banco casi inmediatamente, que van a ser los primeros 4.000, digamos. Te estoy haciendo los números en el aire, bueno, espera, tenés un exceso. De esos 4.000 vos vas a mandar la mitad a Decrypto, o sea, 2.000, y con esos 2.000 lo que vas a hacer es cubrir el cheque a 30 y el cheque a 60. O sea, vas a cubrir 8.000 dólares. Con lo que te sobró, porque usaste la mitad, vas a hacer una reposición parcial de tu mercadería, y ahí haces la primera compra. Cuando llega el día 30, lo que vas a tener, supongamos que el dólar suba, no importa el número, para no hacer cuentas raras, lo que vas a tener es en Decrypto, te va a compensar la diferencia de cambio. Si el dólar sube 100 pesos, por decirte algo, te va a pagar esa diferencia por los dos cheques que te faltan cobrar. Entonces, en el día 30, lo que vas a hacer es depositar ese cheque que ya es el segundo, vas a cobrar la diferencia de cambio, vas a pagar la tasa de interés por el préstamo de esos dos cheques, y retirás parte de lo que ganaste en Decrypto, más lo que cobraste sobre el cheque, y ahí haces la segunda compra de la mercadería. El día 60, te quedás cubierto con el último cheque nada más, que es un tercio, depositás el último cheque, cobras lo que te falta por diferencia de cambio, pagás la tasa de interés por el último cheque nada más, porque es lo último que te queda, y retirás absolutamente todo. Y ahí vas a tener los mismos dólares que el día 0. La diferencia de precio entre el precio de contado y el precio financiado, obviamente la va a pagar el cliente, porque vos le decís, che, si me pagás de esta forma, vale 10, si me pagás de esta forma, vale 11.300. Para que te des una idea, cubrir hoy un pago de 0.30-0.60, estás hablando de un 14% en total. Con lo cual, con una inflación de un 100, no es gran cosa. Estoy seguro que si viene un cliente tuyo, que es una pyme, que vende a público, y vos sos el intermediario, y le decís, che, si me pagás 0.30-0.60, te sale 14 más, estoy seguro que te elige eso, te puedo asegurar. Porque lo licúa con la inflación, se lo vende más caro, tal. Lo que sea. Lo simple con números redondos, sin un Excel, digamos, donde, por ejemplo, podés cubrir eso. Otra de las opciones que están haciendo algunas empresas, pero estas son más empresas de servicios, que obviamente tienen cajas, como pueden ser empresas de marketing, empresas de software, donde tienen contratos a término, y bueno, un día cobran una pelota de plata, y después están cuatro meses sin cobrar, porque son contratos muy puntuales. Entonces, hoy, ¿qué hacen esas empresas? O van a MEP, y el problema que tienen es que empiezan a generarse quebrantos contables, problemas con el contador, el ida y vuelta con la bolsa, digamos, tenés un esprete que compras y vendés. Entonces, lo que hacemos en esos casos es, che, vos tenés que cubrir, no sé, 10.000 dólares, bueno, mándame 1.000, y haces la cobertura por 10, y con el 90% de los pesos que te sobran, que no me los tenés que dar a mí ni a nadie, vos tenés dos opciones, o lo usás como capital de trabajo, o lo metés en una LIC y compras cualquier cosa que te dé una tasa de interés en pesos, por lo cual, la tasa de interés en pesos que vos vas a ganar sobre el 90% del capital, va a ser muy parecida a la tasa de interés que vas a tener en cobertura, porque vos me vas a mandar el 10, nada más, acordate. Entonces, casi que tenés una cobertura extremadamente barata, e incluso si la LIC te consigue algo que dé buena tasa, te va a salir cero, para que te des una idea. Las pymes que no tienen una LIC, bueno, nosotros trabajamos con varias, que les recomendamos alguna, nosotros no podemos asesorar en bolsa, ni podemos recomendar, porque no somos ahora de la CNB, hasta que salga la nueva resolución, por lo cual, lo que es la parte de asesoramiento en bolsa, se la dejamos a la LIC, a cualquiera, no tenemos convenio, ni nos pagan nada, ¿no? Sí, sí, pero es maravilloso, porque le solucionamos de punta a punta, o sea, le solucionamos las dos puntas del inconveniente a la pyme, justamente, bueno, con esto de, si entraste por un mercado cripto, si entraste por una financiación que no tenías, si tenés una cobertura con un 10%, podés cubrirte directamente, y tenés un seguro de esto, y encima quedás apalancado, la verdad que es más que conveniente, pero este caso práctico que nos acabas de dar, y que estuvo buenísimo, ya queda grabado, después esto va a Instagram, LinkedIn, y todo, y entonces queda grabado en todos lados, está buenísimo para que más gente lo vea, y, como te decía, después te voy a invitar a los almuerzos que hacemos, y, como decís, un poquito más adelante, podemos hacer algún LinkedIn en vivo, después lo arreglamos con el productor, porque para el mercado de LinkedIn también está bueno que hay muchas pymes que nos siguen, para que entiendan esto, así que la verdad que, primero, muchísimas gracias, José Luis, por participar, y, por otro lado, por la claridad en la que nos expusiste el tema, porque es una herramienta buenísima, como para que la pyme esté cubierta, apalancada, y que pueda ver el mercado de la financiación, de otra forma, sin desangrarse, como decimos. Claro, sí, no, no, lo que no quieren es perder, es perder la liquidez, y estar cubiertos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Por eso, como una solución alternativa, digamos, que está funcionando bastante bien. Por eso, producto innovador, y, como te digo, no desangra, y podemos manejarnos sin resignarnos a perder, sino que, bueno, esta vez estoy apalancado, estoy cubierto, tengo un reaseguro, y, bueno, y de hecho, no perdemos la liquidez, pero tampoco vamos a perder el capital, ni en la financiación se pierde tampoco, o sea, y con números que acompañan la inflación, que cualquiera lo tomaría, como hablábamos anteriormente. Así que, buenísimo, y te súper agradezco la participación, y después seguimos en privado, a través de WhatsApp, que ya, Tincho y Estefano, antes que terminemos, ya estamos conectados, ya nos pasó los WhatsApp. Así que, muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Un gran abrazo. Bueno, como es el caso de DeCrypto, muy, pero muy bueno. Ahora vamos.